Para nosotros el desarrollo no es solamente en la dimensión económica, sino que es en la dimensión social, ambiental, ético, política y territorial. Para nosotros es muy importante concebir al desarrollo en todas esas dimensiones y no solo en lo económico. Hacer este tipo de actividades, proponer conjuntamente con otras instituciones este tipo de proyectos, va en esa línea, en esa concepción de desarrollo y a nosotros nos enorgullece particularmente. Resaltar la importancia de la descentralización que estamos llevando a cabo desde la Intendencia, porque esta actividad la hicimos en Yuris, Arandía, Navarro, donde participaron maestros y auxiliares de toda la zona norte, pero también de otras localidades. Eso es importante destacar. Celebro este proyecto y que, como hacemos las cosas en Río Negro siempre, surge de instituciones que se juntan y trabajan en conjunto. Con la Intendencia siempre, siempre, porque sabemos que la escuela rural siempre tiene el apoyo de la Intendencia, ni que hablar con el proyecto de huertas que empezó, porque fue la punta, ¿no? El proyecto de huertas. Y saben que en todas las escuelas rurales hay una huerta, producto del proyecto iniciado también por la Intendencia, con la universidad y con la escuela de nutrición. Porque así se hacen las cosas, ¿no? Actuando interdisciplinarmente y entre muchas instituciones. Yo les decía hoy, yo siento orgullo, porque me parece que es un trabajo hecho con mucho compromiso, pero además pensando en los destinatarios últimos, ¿no?, que son los niños de nuestras escuelas rurales. Hoy estamos acá y también en otro departamento. Ya son tres departamentos que venimos trabajando y la idea es llegar a todos los departamentos del país con esto, con este trabajo interinstitucional, con este trabajo con primaria, con esta fuerza de que cada una de las poblaciones, de los grupos, desde su experiencia, sea su propio proyecto. No es un único proyecto, es un proyecto de cada uno de los lugares. Y bueno, muchísimas gracias. Un placer poder haber compartido aquella actividad. Y bueno, hoy ver toda esa producción en alimentos, como dijeron quienes me antecedieron, sin duda que todos sabemos de lo que hablamos en la comida, pero el significado efectivo que tiene el alimento desde que nacemos es fundamental. Saludar esa articulación entre la universidad, la intendencia primaria, el MEC, que también participó, el Ministerio de Educación y Cultura, o sea, toda esa interacción interinstitucional que permitió que esto llegara a buen fin. Eso me parece que es destacable. Por otro lado, saludar la voluntad de todos los que están aquí presentes para sortear todos los inconvenientes que ya se mencionaron, de clima, de carretera, de horarios, coordinar todo eso que no debe ser fácil y sin embargo el compromiso de todos ustedes permitió que también esta quijotada de alguna manera llegara a buen término.